Tartar de Bacalao con Vinagreta de Jerez 2 gramos de lomo de bacalao sin espinas, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, media cebolleta, un puñado de olivas negras de Aragón, un manojo de cebollino fresco, una cucharadita de sal rosa del Himalaya, una cucharadita de pucurrí de pimientas molidas, 4 cucharadas de vinagre de Jerez, 10 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Empezaremos cortando la cebolleta a la mitad de lo largo y la picaremos en brunoise. Cortaremos también los pimientos en brunoise y los introduciremos en un bol junto con la cebolleta. Cortaremos también los pimientos en brunoise. Retiraremos la piel a los lomos de bacalao apoyándolos en la tabla con la piel hacia abajo. Presionaremos con una mano el lomo para que no se mueva y con la otra deslizaremos el cuchillo entre la piel y la carne. Cortaremos el bacalao en brunoise comprobando que no haya quedado ninguna espina y lo introduciremos en el bol junto con las verduras. Cortaremos el cebollino finamente y lo agregaremos también al bol. Prepararemos la vinagreta introduciendo en un bol 4 cucharadas de vinagre de Jerez, una cucharadita de sal rosa del Himalaya y una cucharadita de pucurrí de pimientas molidas. Mezclaremos con el batidor de varillas manual y agregaremos 10 cucharadas de aceite de oliva virgen extra sin dejar de emulsionar el conjunto hasta que se forme una salsa densa. Introduciremos la vinagreta en el bol de las verduras y el bacalao y mezclaremos con una espátula de silicona. Emplataremos utilizando un molde cuadrado de acero inoxidable en el centro del plato de presentación e introduciremos dentro la preparación. Compactaremos con la espátula de silicona, decoraremos con unas olivas negras y desmoldaremos con cuidado. ¿Tentos con el resultado o no? Experimente con cualquier otro tipo de pescado sin espinas, con cualquier carne fresca que les apetezca, con las verduras que más les gusten y sus salsas y vinagretas preferidas. Seguro que el resultado les encantará. Les espero en la próxima receta y recuerden que pueden preguntarme sus dudas y opiniones a través de Facebook o en el blog de Cocina Sana con Ernest Subirana. No me falléis. ¡Salud! ¡Gracias!